Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo, chulo Are you all ready? Tu quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a sonde el flow, arriba 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 otra vez Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a sonde el flow, arriba 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 otra vez Todo con las manos acá el cielo No piensas en el suelo, mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo, todo con las manos al cielo No piensas en el suelo, mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Ven para que sientas arriba, abajo, rico 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 ¿Qué es lo que tú quieres, papi? ¿Qué es lo que te gusta, papi? ¿Qué es lo que me pides, papi? Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi Que es lo que tú quieres, papi Chulo, que es lo que te gusta, papi Que es lo que me pides, papi Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi Papi, chulo, los que están de moda Porque las mujeres con ellos se alborotan Girlie, Jexy, la que tengo el party Quiero que todo me va rápido su punani Pa' ponerme happy y prender el party Blancas o negritas a mover todo su party Porque el chombo viene duro y rompiendo muro Y a la competencia le pateamos el El pollito es bueno, el pollito es rico Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Aunque sea un poquito Aunque sea un poquito Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Aunque sea un caldito Aunque sea un caldito Hizo el hombre un pantalón ¡Gerando! ¡El tuyillo! ¡Lobos de mantequilla! ¡Dame del pollito! Aunque se el piquito A que se el piquito ¡Dame del pollito! ¡Dame del pollito! ¡Dame del pollito! ¡Dame del pollito! El pollito es bueno, el pollito es rico Dame del pollito, dame del pollito Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito Dame del pollito, dame del pollito Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito El cuchillo ¡Se va a llegar otra vez!